Hola Ana, qué gusto que estés en México y muchas gracias por haber acompañado al grupo de virólogos al MAPS 2016. Quisiera yo platicar contigo acerca de dónde nace tu interés por trabajar con los virus. Bueno, muchísimas gracias por lo primero por invitarme a este simposio, me ha encantado, me está encantando, todavía no ha terminado, pero la verdad es que me ha gustado mucho contribuir con mi trabajo a lo que se está haciendo aquí, que tenéis una red magnífica de virología y el hecho de que yo trabaje en dengue, me gusta que por lo menos contribuir en un virus que es tan importante aquí en México. ¿Tu interés por los virus? Por los virus, en general yo hice biología en España cuando estudié y no tenía un particular interés en virus, la verdad es que no estaba muy segura, me gustaban todos los aspectos de la biología en general, pero me vine a Estados Unidos porque mi marido se vino como postdoctoral a Estados Unidos y él venía a un laboratorio de virología muy importante de influenza, el doctor Párese, y yo en aquel momento acababa de terminar mis estudios, no sabía muy bien lo que quería hacer y me dieron la oportunidad de trabajar en ese laboratorio mientras un poco averiguaba qué es lo que quería hacer con mi carrera y tuve la grandísima oportunidad de trabajar en el laboratorio del doctor Párese, que fue el que realmente me incitó a aplicar a un programa de doctorado de virología, porque contribuía a una publicación que estaban haciendo en ese momento en el laboratorio y que era un aspecto bastante molecular y aunque me gustó participar en él, me di cuenta que me gustaba la parte de la virología, pero un poco desde el punto de vista de la respuesta del huésped, más que, o sea, me gustaba la combinación de cómo los virus y el huésped son capaces de interaccionar. ¿Y ahora por qué dengue? ¿Por qué dengue ahorita? Pues ¿por qué dengue? Porque yo hice parte de mi formación en un laboratorio de, en laboratorios de influenza del virus de la gripe, entonces me pareció como que era un campo bastante, como con mucha gente y que tenía ya demasiados, demasiadas modelos, modelos animales, formas de investigar, y yo quería estudiar un virus en el que no se supiera tanto cómo era capaz de interaccionar con el huésped y establecer infección. Y como quería trabajar en sistemas humanos, porque hice mi postdoc en inmunología y me gustaba la inmunología humana, entonces me di cuenta que con dengue, como infecta células de sangre, era más fácil conseguir, por lo menos, el sistema en el que yo podía ver cómo el virus se comporta en una forma más fisiológica, en un sistema más fisiológico. Entonces me interesó porque era un virus en el que se había investigado mucho, pero desde el punto de vista o muy molecular o muy epidemiológico, y yo quería ver esa interacción en los primeros momentos de infección, cómo el virus era capaz de establecer la infección y de poder eliminar las barreras que el huésped pone para los virus. Ok. ¿Cómo ves tú, o cuáles crees que sean hasta el momento las contribuciones más importantes que ha hecho tu grupo a la inmunología de dengue? O sea, tu grupo va en ascenso y tu trabajo va en ascenso, pero en este momento, ¿cuáles crees que serían las mayores contribuciones? Yo creo que un poco por azar, por estar trabajando en sistemas primarios, había mucha gente que había trabajado en células dendríticas, pero tú trabajas en un sistema y si no miras la cosa que es crucial, a lo mejor no descubres cómo el virus está interaccionando con ese mecanismo. Y yo creo que la parte que mi laboratorio ha contribuido al campo es que hemos encontrado un mecanismo que se creía que era exclusivo para virus de DNA y que ahora parece ser que el virus de dengue tiene que eliminar para poder establecer infección, porque se activa también durante la infección de dengue. Entonces, creo que mi contribución ha sido un poco ver como que se expande la forma como se detectan los virus de RNA en una célula huésped. Y entonces, una célula como las células dendríticas, con las que nosotros trabajamos mayoritariamente, que tienen muchos sistemas de detectar infección, parece ser que este virus tiene que eliminar todos esos sistemas y el hecho de que este sistema de detección de DNA sea activamente eliminado por dengue ha sido una parte del laboratorio que ha empezado como una nueva, como una nueva parte para investigar en dengue o en flavivirus. La otra, ¿tú piensas que dengue queda para rato? O sea, llevamos muchos años con dengue en los países endémicos, ¿no? O sea, tenemos dengue en México, no sé, tal vez como desde 1980, más o menos, y tenemos muchos años ya, 40, 30 y tantos años con dengue. ¿Tú crees que queda todavía mucho tiempo con dengue? Yo creo que sí. Yo creo que el hecho de que haya cuatro serotipos y que se alternen hace muy difícil que haya siempre gente que esté protegida para todos los cuatro serotipos, porque a lo mejor duran un par de años un serotipo que es predominante. Entonces, siempre hay gente que es naif para el virus. Entonces, así como por ejemplo en chikungunya o en sica, por lo que estamos viendo hasta el momento, parece ser que es solamente una de las cepas del virus que está infectando. Entonces, una vez que toda la población es inmune, se necesitan muchos años para que vuelva a haber otra epidemia. Pero en dengue, al ver las cuatro alternantes, yo creo que va a continuar y, de hecho, sigue siendo un problema durante muchos años. La otra, ¿cómo ves tú el trabajo de las mujeres en la ciencia? ¿Qué retos crees que tenemos? ¿Qué ventajas crees que tenemos sobre los hombres o qué desventajas tenemos sobre los hombres? Bueno, desventajas tenemos muchas. Pero, siendo mujeres, simplemente desarrollar tu carrera, siendo mujer, compaginando tener tu familia, tener una carrera, el mundo de la ciencia es muy competitivo, te hace tener que viajar mucho. Tienes que tener un sistema muy fuerte, como una red muy fuerte de gente que te apoya. Yo creo que las mujeres, la ventaja que tenemos es que somos muy buenas en establecer redes de apoyo, tanto profesionales como personales. Entonces, eso te ayuda un poquito en tu carrera a poderte desarrollar. Yo creo que todavía hay muchísimo por andar, que las mujeres se vayan a considerar igual que los hombres, pero las mujeres hacemos mucho ruido. Y, al final, las mujeres conseguimos las cosas porque somos muy… porque, en el fondo, siempre vamos cuesta arriba con todo, porque tenemos que demostrar que valemos cuando, muchas veces, los hombres, será por hecho que valen. Entonces, el hecho de estar siempre como en guardia, porque hay que demostrar lo que una vale, te hace también cuestionarte muchas cosas y ser como más competitiva contigo misma. Y, entonces, yo creo que las mujeres somos también mucho más autocríticas. Sabes, tenemos más capacidad de criticarnos a nosotras mismas y de ver las cosas que nos quedan por hacer y no engrandecernos demasiado, ¿no? Y, bueno, yo creo que el campo de Dengue, en particular, hay muchas mujeres. Es una cosa que es bastante positiva. Y, cuando vamos a las reuniones de Dengue, tú sabes, a mí me encanta ver que casi todas las ponentes son mujeres. Pero, sin embargo, yo he oído comentarios de gente que dice que Dengue es una mafia de mujeres. Digo, un campo que tiene mujeres y somos mafias. Habla que lo que es un poco siempre la perfección de la gente que, como que siempre, o sea, que como que llama la atención que haya mujeres que hayan conseguido llegar a un nivel parecido a muchos de los hombres. Entonces, yo creo que, bueno, de momento hemos tenido suerte, varias de nosotras, de poder llegar a un punto en el que se nos considera importantes en el campo o que contribuimos a algo importante. Pero, por otra parte, no podemos bajar la guardia. Hay que seguir luchando porque las mujeres, y si tú miras dentro de los laboratorios, en casi todos los sitios hay más mujeres que hombres. Claro. O sea, que encima las que hacen el trabajo del día a día son las mujeres, aunque no sean la cabeza visible. Entonces, yo creo que es bueno que haya mujeres que vayan como por delante y poniendo como también el estandarte muy alto para el resto de las mujeres. Claro. Pues muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Me da mucho gusto haber podido platicar contigo. Vale, igualmente. Gracias. Gracias.